esta informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, buenos días, San José de las Matas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa, que de lunes a viernes, he transmitido por esta estación, Sierra en los noventa y uno punto nueve, Sierra nueve diecinueve punto com, y toda su plataforma, y retransmitido por Caribe Miss, la estación digital de Alantau, por su canal de YouTube, y Tunín Radio. Hoy es jueves dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, faltan trescientos diecinueve días para el año dos mil veinticuatro, santoral de nuestra iglesia católica, santos porfillos, felicitaciones porcio, Daniel, Jeremías, Onésimo, Elías, Julián, y Samuel, también para Santa Juliana, todo, felicidades, eh, efemérides para el día de hoy, efemérides nacionales, un día como hoy, en República Dominicana, pero del año mil novecientos cuarenta y cinco, tiene lugar la primera graduación de cadetes del ejército nacional, entre los que se se encontraban, se encontraron los secretarios de las fuerzas armadas, Elvis Viñas Román, y Adriano Valdés Hilario, un día como hoy, en el año mil novecientos setenta y tres, es fusilado en la comunidad de Nisaito, San José de Ocoa, luego de ser herido en combate contra fuerzas regulares del gobierno, él es coronel y presidente del sector constitucionalista, eh, Francisco Alberto Camaño de Ño, el guerrillero urbano, como se le denominó a Toribio Peña Jaques, uno de los expedicionarios que desembarcó con Francisco Camaño de Ño por Playa Caracoles, confirma al vespertino última hora, la presencia en el país del ex líder militar, junto a otros siete combatientes, cincuenta años, hoy, se conmemora, Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma, lo distribuye, lo elabora la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones, que preside Osmar García, Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera en Cahuanico, Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que te pone el interior de tu vehículo como nuevo, y los muebles de tu casa, ocho cero nueve tres cincuenta y uno ochenta y cinco dieciséis, Reylo Motor Park, casi frente al hospital diez quince, un nuevo local, recuerde que por cada quinientos pesos que compre, en Reylo Motor Park, el chilino te estará ofreciendo un boleto, dándote un boleto con el cual podrá participar en la rifa de un motor nuevecito, ya lo saben, Cormado Jorge, Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, abre bien temprano, cierra una hora establecida, es el Cormado del Centro Histórico, vende bien barato, los productos frescos, un buen horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio, la parada oficial de todo el que va hacia Paralimbón, Oaxaca, Pedregal, Merdungas, arriba y abajo la misma calidad, mejor atención al cliente, siempre apegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio, Industria de Madera Esteves, en Botoncillo, entrando por la pista de motocross, madera criolla y americana, no importa la cantidad de madera que usted necesite, ahí está Luis Esteves y su hija Indira para servirle, servicios funerarios San José, en el edificio Radamés Tejada, en la Duarte, que también tiene carro fúnebre, tempo musical y electrónica, lo tiene todo en la Duarte, Asadero Sajoma, a la brasa sabe mejor con los mejores cortes importados en carnes, para su pedido domicilio, ocho cero nueve tres sesenta cero nueve setenta y nueve, a la brasa sabe mejor, Asadero Sajoma, en la avenida Lesisaques, Antigua Doctor Morillo, clínica odontológica, doctora Jenny Lovera, en la calle Maestro Cerda, detrás de la escuela Trinamoyo de Vázquez, en Villa Duarte, Antonia Buffet, Buffet para todo tipo de evento, ocho cero nueve cinco siete uno sesenta y tres setenta y seis, para el plato del día, Uyte Sajoma, una empresa hecho feliz, que tiene de fundar alrededor de cincuenta años, siempre, eh, la responsabilidad de llevarte seguro a Santiago, de traerte desde Santiago a San José de las Matas, pegado siempre, ayudando a labores sociales, con los estudiantes universitarios, los envejecientes, y los enfermos, ping pong pizza, el mejor sabor de la pizza de San José de las Matas, y he de aquí, ping pong pizza, solo por pedido a domicilio, llamando al ocho veintinueve seis ochenta y tres setenta noventa y dos, ping pong pizza, el sazón de la pizza de la sierra, ocho veintinueve seis ocho tres setenta noventa y dos, buenos días, bienvenido Rafael. Buenos días, ¿usted habló de Antonia Buffet? Claro que sí. Habló de la rifa de Chinino. Claro, un motor nuevecito. Pues saluda entonces a Noni González. El Noni, el maestro, con su tanquero, su camión cisterna, que no se para, no se detiene, desde las cinco de la mañana distribuyendo, tú llamas a Noni, él te lleva tu camión, el que más rinde, pero también tiene su colmado, su taller de mecánica, su lugar para picar de noche, el Noni con su sonrisa siempre, el maestro Noni, la Fernando Valerio, te llamando y ese camión aterrizando. Bueno, muy bien, muy bien, buenos días, quince, dieciséis, una fecha muy importante, dieciséis de febrero, para nosotros, porque un día como hoy, precisamente, nació una persona que vino a este mundo a traer y a traernos alegría, la parte importante de nuestra familia, ahí está, un día como hoy, nació Andy, Joel de Mesa, vi que usted le colocó un mensaje por ahí. Sí. A Andy, fruto de algo que escribió Ditna. Sí. De manera que, para los que están allá, para los que estamos aquí, es una fecha muy, pero muy importante, este dieciséis de febrero, eh, de parte de Ditna, de Cristal, en el mío propio, eh, de Francia, de Alfaquer, de Minosca, de Angélica María, eh, de Yaosca, aquí, que es su madre, ¿verdad? Este, nosotros felicitamos a Andy y decirle que está de más decirle, eh, lo mucho, lo mucho que lo queremos y procuramos orientarlo sobre la base de que se convierta en todo un hombre de bien, eh, que cada día, pues, trate de fortalecer los mejores valores y que los cumpleaños de él y su vida biológica siempre sean muchos. Me uno a esas felicitaciones para Andy, como dice el dicho por ahí, yo se lo vi desde chiquitico, entonces, además de ser de la familia de besa, uno lo vio tener pequeño, entonces, ese cariño es más grande todavía, felicidad de que Dios te bendiga. Buen sombrero. Sí, no, y a él le queda bien, porque a veces hay gente que se pone un sombrero y se ve feo, pero él se ve muy elegante con ese sombrero, un artista. Porque a Chiquito Timbal también le gusta. Sí, pero como que no, ¿eh? A Chiquito Timbal David le queda muy bien, sí. Chiquito lo que toca bueno. ¿Eh? Chiquito Timbal lo que toca bueno. Sí, toca bueno. Sí. Mañana. Sí. Hay una gran oportunidad. Sí. ¿Verdad? Claro que sí. Los salseros suenan bien. ¿Eh? Los salseros de este país suenan bien. Sí, sí. Siempre se preocupan por tener buenos músicos. Ahora que es que la salsa depende de buenos músicos. Aquí, aquí hay unas, en el país, hay unas tremendas voces. Eh. Salsera. 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 Diría yo, salsera, salsero romántico. Romántico. No sonero, ¿eh? No, porque, no, porque fíjate qué pasa, que esos salseros, la mayoría, los de los últimos tiempos, lo que han hecho, hay uno que se llama Félix Manuel. Sí. Muy bueno. Sí, sí. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí. Y pegan un tema, pero son muy buenos. Sí. Le digo, ¿quién es muy fogoso? Que a veces se sale del romanticismo y te le pone una chispa, se zapil. A mí no me gusta. Ajá, pero a mí me encanta. Sí, a mí no me gusta. Sí, porque. El mundo es así. El mundo es así. Otro que a mí no me gusta, ¿cómo se llama? Un. Dichoso, diría Rubén Darío. Dichoso es, ¿qué le gusta? Sí, sí. Que Dios lo tenga en la gloria. Sí, eh, 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 salsero, negrito, él. Ya déjalo ahí, coño. Te me parece a un señor que. No, pero. Que me presentaron, un señor que me presentaron, que me dijo, no, 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 yo no soy racista. Yo soy negrito. Yo no soy racista. A mí me da lo mismo un blanco con un maldito pero, este, hay muchos salseros buenos. Sí, sí. Bueno, mire Luis, yo estoy identificado con esta actividad, este gran concierto benéfico que se está, eh, que se va a efectuar a beneficio de la Fundación Hogar de Anciano San José. Y dice textualmente el afiche que con la compra de su boleto estará apoyando la reparación del techo del hogar de Anciano San José. Eh, con el padre Mario y su ministerio pan de vida. Déjeme ver quién es el padre Mario. Pues, eh, no sé si está ahí. Sí, tiene que ser. Está ahí. Tiene que ser ese el padre Mario del medio. El padre Mario. Entonces, el padre Mario y su ministerio pan de vida. Esto va a ser el sábado 11 de marzo. 11 de marzo. A las 5 de la tarde. Un costo de 250 pesos. Allá, en el hogar de Anciano. Estoy identificado totalmente con esta actividad. Como cambia los tiempos. Ahora bien, lo que da pena es, ¿verdad? Que al tratarse de el hogar donde viven los envejecientes, no aparezca una institución pública que se diera cuenta de la situación primero que la planificación de este concierto. Por eso digo, digo, como cambian los tiempos. Sí, pero digo una institución pública. Sí, sí. Pues no digo privado para que lo tiren a la cooperativa o ahorita. Me estoy refiriendo a una institución pública que en los discursos después lo pueden presentar como parte de una obra importante. Eso sí. Pero no lo hacen. Pero lo saben. Prefieren mejor que los ancianitos se mojen o que haya una filtración. No, no, que una humedad en un asilo de ancianos, eso es terrible. Entonces, yo estoy de acuerdo con este concierto. Qué bueno. Eso se llama autogestión. Sí, como debe de ser. Si otros no lo hacen, lo asume la Fundación Hogar de Ancianos San José con una actividad allá mismo en el hogar el sábado 11 de marzo a las 5 de la tarde. Ese es un boleto que hay que comprarlo, aunque uno no pueda asistir. Pero hay que solidarizarse porque este es un asunto que usted no sabe si le va a tocar o no en alguna etapa de su vida terminar viviendo porque esos ancianos viven ahí. Así es que aparte de esa fecha, el 11 de marzo a las 5 de la tarde en el hogar de ancianos, este concierto el padre Mario y su ministerio pan y vino. Bueno, veo que el ministerio tiene ahí varias voces. Una buena combinación entre voces femeninas y masculinas. Muy bien, eso por ese lado. Por este lado está, señores, que por ahí viene la gran rifa para mamá de variedades de Mickey. Primero premio una pasola gato 125, segundo premio una licuadora, tercer premio un abanico. Todo el que compró su regalo para San Valentín, como aquí está, yo lo tengo, tengo aquí el boleto, entra en esa tómbola, esa rifa. Se va a efectuar el 2 de junio aquí, aquí, en expresión libre. De junio no, en mayo. Búscame ahí el, chiqui, consígueme el viernes antes del domingo de las malas. Una super gato. Sí, entonces el boleto, después que pase la rifa, va a ser válido hasta el 2 de junio. Sí, una pasola super gato. Bonito que se ve la mujer en ese tipo de pasola, porque esas pasolas son grandes y anchas. Entonces, le da comodidad para que ya se monten abiertas, abiertamente, cómodas. Y después, deja que yo termine, ya viene. Es que se ve incómoda, así. Como si fuera un hueprín. ¿26? Sí. El 26 de mayo, entonces se va a celebrar la rifa de estos tres premios muy buenos, la gran rifa para mamá de variedades de Mickey. Entonces, a partir de hoy, entra la segunda etapa. Todo el que a partir de hoy, hasta que llegue el día de la rifa, compre su boleto, por cada 500 pesos, cada 500 pesos de consumo, tanto en variedades de Mickey, así como en de ocasión floristería. Otra cosa. El plan cierra, señores. Hay trabajo. Hay trabajo. Lo que muchas veces no aparece quien trabaje, pero hay trabajo. Aquí hay una, dos, cuatro, ofertas de trabajo. Voy a empezar. Vacante laboral en San José de las Matas. Atención, región. Se necesita asistente técnico al usuario y telecomunicaciones. Requisitos, que sea tecnólogo de sistemas y computación, técnico superior en informática o afine, estudiante de áreas de tecnología, ingeniería en sistema o ingeniería en telemática, un año o más de experiencia. Conocimiento, lo que todo el manejo del ecosistema, del ecosistema, Microsoft 365, sistema de gestión de tareas como Microsoft, sistema, uso de servicio de activación, dirección de controladores, bueno, ya ese idioma lo entienden ellos. Competencia, trabajo en equipo, orientación a resultados, relaciones interpersonales y organización. Llamen al Plan Sierra, 5809-578-8249. Otra, otro, vacante laboral. Se necesita asistente administrativa en el Plan Sierra. Asistente administrativa. Requisitos, que tenga una licenciatura o estudiante de términos de carrera administrativas o afines, un año de experiencia en puestos similares, manejo del paquete Office, Work y Excel, conocimiento en gestión de documentos, ya, perfecto. Competencia, responsabilidad, proactividad, organización, relaciones interpersonales, trabajo en equipo. Otro, vacante laboral, técnico en redes de datos, que sea técnico superior en redes de datos, estudiante de términos de ingeniería telemática, dos años de experiencia. Competencia, orientación a resultados, procesamiento analítico, relaciones interpersonales, organización, trabajo en equipo. Y la última, administrador de sistemas y base de datos, ingeniero de sistemas, computación, informático, ciencia de la computación o afines. Entonces, llamen al Plan Sierra, los que estén dentro de esa línea, ocho cero nueve cinco siete ocho ochenta y dos cuarenta y dos. Se necesita en el Plan Sierra, administrador de sistema y base de datos, técnico en redes de datos, asistente administrativa y asistente técnico al usuario y telecomunicaciones. Bien. Escucharon claro, si usted no es profesional en ninguna de esas ramas. O estudiante. O estudiante, no arranque para allá. Bien. Ok. Entonces, señores, eh, vamos a felicitar en el día de hoy en su fiesta de cumpleaños a doña Josefina Peña. ¿Recuerda la francesita? sí, la francesita. Eh, una mujer con mucha visión. Eh, su familia la describe como una mujer luchadora y uno también, una mujer incansable que nunca se ha rendido. Cuando el enemigo, el enemigo, dice, dice quien escribió que cuando el enemigo la ha querido derribar, darle fortalecida con su frente siempre en alto, eh, una mujer de muchos valores, de manera que nos unimos a esta fiesta, ¿verdad? De cumpleaños de doña Josefina Peña, que es prácticamente, ¿verdad? Una mujer de aquí, de este, de este pueblo, que ha jugado muchos roles y de cada rol sale fortalecida. Felicidades, Josefina. Bien. Mire, hemos venido observando que cada cierto tiempo el ayuntamiento repara algún contenido, un badén o prepara un badén o pinta la calle. en eso tenemos dos años y pico. Y esas no son obras, acciones que se convierten en una rutina en la mayoría de los ayuntamientos del país. es como usted querer presentar la basura como una obra. La basura no es una obra. porque a la hora de usted presentarla, usted puede ver un pueblo limpio, pero usted no puede recoger toda la basura y llevarla a un discurso. ahora, se va suave y se va bien y se pueden invertir todos los recursos en acera, en contener, en pintar la calle, cuando usted encuentra prácticamente todo hecho. usted encontró el parque El Mirador El Fuerte, usted encontró el parque municipal Remosado, usted encontró hecho el parque que está frente al cementerio, usted encontró el mismo cementerio Remosado, usted encontró un edificio que estaba ocupado por una compañía telefónica, lo tiene ahí, lo ha encontrado prácticamente todo. Entonces, es tiempo de que se piensen en las iniciativas. O sea, eso se parece a una carretera que inauguró el presidente en el sur del país, a una carretera, que qué bueno que la terminaran, que la terminaran, que la terminaran, porque ahí mismo, cuando él habló, dividió el porcentaje, 30% realizada la obra, faltaba un 30% y él lo completó, con un presupuesto especial, un presupuesto especial. Está muy bueno, esa carretera, ya para el sur, que une varias, eso es correcto. Ahora, ¿dónde están las iniciativas? Y estamos hablando ya en el plano municipal, porque no nos vamos a quedar ahí, con el parque El Fuerte, con el parque que está frente al cementerio, faltan muchas cosas. Cuando tú, cuando tú hablas de una gran obra, te puedes referir también, Rafael, una obra que cuando un ejecutivo sale, sale de su... Por lo menos lo recuerden, Pobre, pulano de tal, hizo tal cosa. O sea, que el ejecutivo que algún día haga, realice o construya un mercado municipal, ¿será recordado? Pero claro que sí. Pero claro que sí. Eso lo lleva, lo convierte en un personaje de la historia. Porque yo te voy a decir, aquí se recuerda a Juan Esteves. Bueno, el Mirador El Fuerte fue una construcción de Juan Esteves. Claro. La construyó en su administración municipal. Que le dio seguimiento a Enerio, que fue que... Sí, pero es una obra. Sí. Ah, Jordi, usted lo recuerda, ese parque, bastante criticado. Pero después, la gente se dio cuenta, todo el que va al cementerio, se refugia en ese parque, se ve que era necesario. Roberto construyó aquí la plazoleta Manolo Tavares y le dio vida a la avenida Manuel Tavares. Le dio seguimiento hasta que se convirtió en la avenida Manolo Tavares. Colocó su muy buen letrero, que bastante deteriorado está. Bastante deteriorado está. Entonces, tú no me puedes presentar y decir la mejor gestión que ha pasado. Pero usted lo que ha hecho es un par de metros de badenes y cositas. Eso no. Eso no son obras. Y cuando... Ahora, si usted me presenta, ni siquiera los remozamientos lo puede usted presentar como obras. Y cuando... Siempre se ha hablado aquí, por ejemplo, de un mercado. Es que un mercado viene siendo... Está así como la municipalidad te presenta en una foto... La cantidad de cosas que resuelve un mercado. Así como la fotógrafa... Todo lo que ha pasado o tiene experiencia de municipalista, sabe que un ayuntamiento además... Una foto, tú haces un pensamiento. El cabildo, un parque, los bomberos, pero ahí entra también un mercado público. Pero que el mercado... El mercado público es una necesidad en todos los pueblos. Sí. Una necesidad. Pero aparte de eso, lo que te resuelve, porque la gente... Por ejemplo, a nivel de los víveres. Si la gente tuviera la oportunidad... Porque no me hable de Inéspe, que no viene nunca, que cuando... Inéspe. Y la única construcción que te devuelve el dinero que tú invientes en un mercado... Que te crea una... Porque tu renta espacio... Aparte de... Claro, hay una cuota mensual que la recibe. Sí, que sí. Entonces, pero aparte de eso, es lo que te dinamiza la economía. Y ahí van a parar los vendedores informales y tú organizas a esa gente que vende por la calle. Sí. Porque esos casilleros, si le quieren llamar así, o espacio, se rentan. Entonces, a largo o mediano plazo, ese dinero que se invierte, tú lo vas a recibir para atrás. Y uno siempre ha querido que algún alguien construya. Y la población lo pide. Y sería una gran obra. Así es. Bueno, finalmente, colóquenme por ahí la fotografía de Camaño. Esta fotografía que vamos a colocar recorrió el mundo y fue precisamente publicada en uno de esos periódicos que aquí jugaron un papel importante en los medios de comunicación, como el periódico El Sol. El Sol fue el primer periódico del país que publicó esta fotografía. Pero porque cuando fueron donde estaba el cadáver de Camaño, fueron tres comunicadores y uno de ellos fue el que tomó esa fotografía. Así es. Entonces, hoy la Comisión de Efemérides Patria tiene una serie de actividades para recordar a Camaño en el 50 y a los compañeros que fallecieron y otros que entonces que fallecieron posteriormente, como el caso de Hanley, que murió, ¿verdad? fruto de problemas de salud y que era sobreviviente de esa de ese movimiento foco guerrillero, levantamiento guerrillero que en en playa Caracoles que tuvo como escenario esa zona de de Azua, de San José de Ocoa. Entonces, hoy a las nueve y treinta de la mañana si empiezan. Sí. Han habido muchos muchos editoriales, muchos escritos en torno a la figura, inclusive por ahí ya en los próximos días uno va a tener la oportunidad de ver el documental de de René Fortunato que se ha dedicado hace mucho está dedicado a resaltar mediante el cine, ¿verdad? Estos hechos importantes de la historia dominicana y la tarde del dieciséis de febrero de mil novecientos setenta y tres esa tarde para la república dominicana fue sombría fue sombría había una una tranquilidad enorme y entonces la gente hablaba bajito la gente no se atrevía con toda esa represión también existente en el momento era la eran los años dorados del doctor Joaquín Balaguer en la presidencia de la república y enfrentamientos pueblo policía comunismo presente revolteado en la universidad autónoma de santo domingo en los liceos del país y realmente pues se supo de manera oficial en horas de la tarde de ese de ese día tan pronto se publicó esa fotografía que mucha gente no creía que se trataba de Camaño se habló en algún momento de que era un chofer de la capital parece que había un chofer que tenía cierto parecido a algunos rasgos físicos isonómicos parecido al coronel de abril pero ciertamente después se confirmó pero yo creo que este la familia Camaño tiene todo el derecho creo que el año pasado estuvo como reclamando verdad este que Camaño se llevara al al panteón nacional una joven me voy a decir una pregunta ahora fue escúchame la voy a contestar ella decía que en este programa se dijo recientemente que no se sabía donde estaban los restos de Camaño y que ella leyó y que a las nueve y treinta de la mañana van a comenzar en el panteón nacional yo quiero contestar mira mi amor lo que pasa que ahí existe algo que se llama cenotafio el cenotafio es un monumento funerario que no contiene el cadáver de una persona es algo simbólico exacto es simbólico es simbólico la opinión sigue no se sabe recientemente porque de hecho en el panteón usted no va a encontrar a nadie es algo simbólico recientemente Sorrilla Osuna dijo en unas declaraciones que en ese entonces comenzó en la guardia que fue el secretario de la fuerza armada en su momento él no fue al combate se quedó por la zona de Vierta Gracia que se creía que por ahí iba a salir esa cosa y dijo recientemente una de las versiones que luego la usamenta de Camaño la trasladaron a la capital y fue lanzada desde un helicóptero al mar Caribe todo eso se ha dicho exacto verdad y el rescate por ejemplo y el fusil de Camaño que tendría un gran valor histórico para la República Dominicana o sea todo sí y a este al señor ya fallecido primo de Camaño Claudio un día se levantó y dijo que sabía dónde estaba y fueron pero eso no es cierto tampoco se comprobó que no eran los restos de Camaño o sea en conclusión no se sabe no se sabe dónde está dónde yacen los restos inmortales del coronel de Abreu vamos fuerte pero antes vamos a saludar a Miguelina Salsé a María Torres a Javier Torres a Rafael Brito Amparo Gómez López también Angelito usted no recuerda que se puso de moda uno lo escuchó muy que a Trujillo que el ataúd de Trujillo lo que contenía eran blocs sí y que los restos están en España en conclusión no se sabe no se sabe saludo la tumba está en España saludo al Melo a Arison de Mesa a Luis Peralta a Mauri Balbuena a Ruth Checo a Ramona Vargas Juan Jaquis al Negro Cruz al Comandante Che a Pachi Esteve a Ramón Torres el Viejo Mon y a Ramón del Cuadrado a José Vargas a Jirda Bueno a Lolita a Osiris a Belki Esmí a la moza a José Luis a los muchachos Rafito y a Luisa Chúa a Zacaria Oreña a Sergio Lovera a Félix Torres a Doña Julia en Cahuanico un saludo muy especial para ella a Jacqueline Pichardo y a Miguel Esteve vamos a un pequeño bloque y retornamos con la doctora que ya está aquí con nosotros expresión libre expresión libre el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos expresión libre para visitar para visitar vacacionar y conocer la belleza encantos y atractivos de San José de las Matas ahora es más fácil cómodo seguro y económico para tu mejor estadía Rafelina Bisono renta tres equipados apartamentos y un aparta estudio con todas las comodidades y servicios energía agua calentador inversor y wifi tres apartamentos y un aparta estudio debidamente equipados ubicados en dos lugares privilegiados de San José de las Matas en la urbanización estrella y en la avenida Fernando Valerio disponibles por días semanas y hasta por meses comunícate con Rafelina Bisono vía whatsapp o llámanos al 809-801-7844 renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo es como llegar a tu casa ah y no olvides que los precios de renta te sorprenderán anímate programate y arranca para San José de las Matas la gloria en la República Dominicana queso Muñoz el que más le gusta a tu familia su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración que en su compra no falte el queso de la familia Muñoz Super Colmado en la Duarte casi frente a la Trinamoya el que ofrece más variedad calidad y buenos precios rápido servicio a domicilio si marcas el 809-578-8455 lo que pidas llega de una vez Super Colmado Jack víveres frutas vegetales todos los tipos de carnes embutidos y productos láteos aquí las cervezas son las más frías de toda la zona Super Colmado Jackys siempre con lo que el consumidor demanda ahora instalar tu aire acondicionado y darle su debido mantenimiento reparar tu estufa nevera o lavadora es más fácil con el taller de repuestos y refrigeración Sosa visítenos estamos en los jardines calle Los Robles número 7 San José de las Matas taller de repuestos y refrigeración Sosa capacidad y responsabilidad en materia de instalación de aires acondicionados y reparación de estufas neveras y lavadoras análogas y digitales llámenos al 809-906-9743 teléfono 809-906-9743 ahora es electrónica con todo para la música de tu auto radios bocinas plantas ecualizadores twister cables de audio somos el más completo mundo de tu música teléfono 809-906-9743 en el mismo lugar ahora más completo más completo porque somos electrónica calle Duarte número 14 teléfono 809-679-3240 San José de las Matas Tempo Musical lo más completo ven visítalo y podrás comprobar Tempo Musical Tempo Musical Tempo Musical todos los tipos de problemas y enfermedades se trata de una adicción fuerte y peligrosa si sientes que el alcohol ya te tiene controlado es hora de pedir ayuda en el grupo nuevo amanecer de alcohólicos anónimos podemos ayudarte dirígete a nosotros estamos en la avenida Fernando Valerio calle Beatriz Fernández número 1 San José de las Matas o llámanos al teléfono 809-516-0769 somos el grupo nuevo amanecer de alcohólicos anónimos si tu vehículo es japonés o americano aquí tenemos la solución Autorepuestos Fausto Núñez venta de todo tipo de piezas para vehículos americanos y japoneses somos la diferencia Avenida Tuey número 128 esquina Estrella Salalá Los Ciguelitos llámanos 809-570-2121 809-626-1718 y el móvil 809-391-9988 Autorepuestos Fausto Núñez con el mejor precio porque somos importadores Super Farmacia Bisonó la más completa de San José de las Matas y la región y la región del Cibao contamos con departamentos de deportes cosméticos revistas y fotocopiados poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región Miguel Quesada presidente calle 30 de marzo número 38 San José de las Matas teléfono 578-8206 servicio a domicilio Super Farmacia Bisonó empresa Quesada la salud al alcance de todos expresión libre el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos expresión libre seguimos señores aquí dice buenos días háganme el favor de anunciar de avisarle al ayuntamiento que tienen 15 días que no recogen la basura por esa zona por donde vive el ex fiscal Héctor Taveras en la zona de Cañada del Caimito específicamente por ahí la entradita de Casa Cabaña creo que lo decían a eso exacto bueno pongan atención a eso doctora buenos días Dios les bendiga todo todo bien doctora gracias a Dios estamos bien muy contentos que bueno que bueno doctora ¿cuáles enfermedades? porque he visto que muchas personas muchas en el país llaman a los medios de comunicación para que hablen con el político tal o cual de salud pública para conseguir medicamentos de alto costo de alto costo pero es una una tragedia en el país lograr que un insecte ahí es básicamente lo mismo que sobrevivir lamentablemente muy lamentable porque cuando hablamos de medicamentos de alto costo son medicamentos para enfermedades que en realidad no tienen cura y que cuando hablamos de esas enfermedades oiga hasta de una enteritis regional de una enfermedad de Crohn son enfermedades incurables y necesitan medicamentos especiales como un mira o cualquier otra de esas vamos a decir gerencia y hay que ir a la mano de un político lamentablemente esto se acabó en teoría uno de los mejores programas que ha existido históricamente en este país en teoría fue la práctica pero si eso se llevara a cabalidad tratamiento de 100 150 mil pesos mensuales que si usted lograra tenerlo pero se han hecho muchos negocios que por lo menos si se lo hicieran a medio cabalidad por lo menos cuando hablamos de enfermedad como esa del cáncer como esas enfermedades derivadas de la médula ósea que son unos vamos a decir especie de mielomas esas enfermedades necesitan medicamentos inmunosupresores potentes por lo menos cuando hablo de una enfermedad como es el HIV ya se ha salido bien a flote porque aquí hay medicamentos y esos medicamentos entran al programa de medicinas esenciales gracias a Dios por lo menos pero la tuberculosis llega perfectamente llega es decir que el que tiene una enfermedad de esas inmunosupresoras que ya yo mencioné como la TB como el HIV esas enfermedades tienen sus medicamentos y llegan mes por mes están así que pueden llegar un poco más pero cuando hablo de enfermedades como los mielomas como enfermedades concomitantes de la médula ósea enfermedades fuertes que van a hacer una incompetencia a lo que es la cascada de sangre por un derivado cáncer entonces hay que entrar y pedir la ayuda de un político para que ese político vaya y avale por usted y usted pueda recibir esa medicina pero no todo político no todo un político tiene que llegar vocación y ayuda pero cada rato cada rato se escuchan a pacientes con esas enfermedades haciéndole un llamado a la vicepresidenta o a la primera dama cuando un ministro de salud pública tiene la capacidad porque usted está ahí porque tiene capacidad claro entonces lo correcto sería el deseo el anhelo el sueño la utopía que todos los hospitales del país tengan un stop para esos medicamentos claro que sí porque esenciales si en un país donde se hacen tantos préstamos en un país entrenle a eso que no tenga que el paciente ir a pedir una eso se llama mendigar un protocolo y que al año lo paran hasta dos veces porque se descubren corrupción en ese programa pero muchos deben darle las gracias a Dios aquí a ustedes en este programa que tienen por lo menos ese corazón para hacer una ayuda inmensa a varias personas que aquí primeramente Dios se le ha salvado la vida hay que hacer el bien y no ver a quien verdad doctor porque uno del camino ha sentido grandes satisfacciones pero también grandes decepciones pero es para adelante doctora si bueno usted lógicamente ha ido conoce el hospital infantil Arturo gruyo y el que va a un hospital de niños se puede dar cuenta cómo anda la salud de la población infantil si usted quiere ver todos los tipos de cánceres en la población infantil usted lo ve ahí en el hospital de niños en el hospital de niños entonces no sé qué tipo de cáncer es pero se dice que está afectando mucho a los niños en América Latina hay un tipo de cáncer que está afectando a los niños de 5 años para abajo de 5 años para abajo ¿cuáles son los cánceres más más frecuentes en la población infantil? porque yo sé de uno porque he conocido casos por ejemplo en los niños se da mucho la leucemia así es cuando te hablo de leucemia son síndromes mielodisplásticos que van iniciando en esos niños a raíz hasta de una fiebre alta o de una gripe que llegue de repente si hay un gen maligno que esté ahí este gen hace entrada no importa ahí dónde va a atacar la médula ósea ¿por qué la médula ósea? porque ahí donde está la madre la raíz de mantener el sistema de sangre completo del mundo entero no importa si has recién nacido no importa la edad en la médula ósea donde va a converger por la estimulación del riñón una hormona maravillosa que se llama eritropoyetina si esa eritropoyetina se ve atacada por cualquier especie de virus o de un germen agresivo entonces el paciente puede entrar en una discapacidad para la médula hacer su producción de sangre y es donde viene un cáncer aplásico que es lo que se ve más en estos niños por eso es que termina con la leucemia que la incapacidad de producir la serie blanca o serie roja estable para el mantenerse entonces ese germen llega como un cangrejo y se come esta celulita entonces la médula claudica en una enfermedad lamentablemente en el arturo grullón he visto casos en niños con problemas a nivel testicular y a nivel de su miembro problemas serios inclusive aquí mismo han venido de santiago a pedir ayuda o sea pero problemas que al parecer son entonces quiero decir que por esa edad que oscila entre los 3, 4, 5 años digamos de 10 años para abajo para poner esos niños vienen con esos problemas no necesariamente no necesariamente no 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 esos problemas pueden venir a raíz póngale usted de cualquier problema de malnutrición porque aquí hay muchas cosas que vienen a raíz de una malnutrición y si el intestino que es el primer filtro de nuestro cuerpo se ve afectado por cualquier hasta por un estreñimiento y si ese intestino no puede recibir como el liberarse el colon manda inmediatamente cantidad de toxinas esas toxinas van al sistema hemático que es la sangre la sangre filtra manda al vaso manda al hígado no puede filtrar pero en esos niños tenemos que el vaso de ellos es una potencia si el vaso se ve afectado por cualquier vamos a decir fenómeno que vaya a abarcar entonces el niño inicia con una enfermedad siempre se ve en la sangre porque las células blancas comienzan a presentar un franco deterioro y si el doctor es habilidoso inmediatamente sabe leer sangre entonces va viendo que es lo que pasa y manda a leer la sangre del niño ¿cuál es el nombre científico del vaso? así mismo vaso un vaso ¿y se parece un vaso? sí se parece un vaso ¿tú sabes por qué vaso? tú tienes un vaso y el vaso tú lo llenas de cualquier sustancia que tú quieras no necesariamente tiene que ser de agua exacto exacto de lo que sea de lo que sea quiere decir que entonces para que se llamara vasín que fuera vaso mejor vaso lo extraen en algún momento si hay una enfermedad que se daña el vaso porque el hígado hace una comunicación colateral entonces si el hígado tiene un problema va a mandar el vaso y el vaso entonces va a ser una esplenomegalia por accidente también así mismo hay que extraer el vaso por accidente también ¿qué es el vaso? una especie de sedazo de algo eso mismo una especie de sedazo un filtrante y tú estás preguntando pero le dicen un poema una vez hay un poema que dicen ¿qué es el vaso? ¿qué es el vaso? dicen todos a no sé el beso ¿verdad? el beso pero mire el vaso es un órgano maravilloso ¿puede la gente vivir sin el vaso? claro que sí puede vivir sin el vaso pero es un órgano linfodio un órgano filtrante un órgano que ayuda a que células malignas no cuelen a la sangre doctora muchas gracias ¡quema maravilloso! y para despedir vamos a decir que el primer concurso de la Michuela con Dulce que será el sábado 8 en Campo Verde 50 mil pesos en premio invita a Cooperativa San José Silvia Silvia González variedades renta de trajes para cualquier tipo de evento ahí cerca de la escuela Mercedes Batista en la 30 de marzo 91 y óptica óptica Zajoma frente al patio cultural y la doctora de aquí va a su consultorio ya lo saben en el barrio más limpio y más lindo barrio lindo bien gracias Chiqui usuario a expresión libre por Sierra FM a expresión libre con Rafael de Mesa a expresión libre convertida San José tu mano amiga de siempre presentó expresión desde la alegre capital de la sierra San José de Asmán